En la vereda La Palma, zona rural del municipio de Toribío, Cauca, fue encontrado un cilindro bomba de 20 libras cargado de explosivos. El artefacto no convencional estaba instalado a un lado de la carretera que comunica a la institución educativa con la población. Este hecho se suma a la situación presentada en San Andrés de Pizimbalá, en donde también fueron instalados cuatro artefactos explosivos junto a la escuela de la localidad. Después de conocer la situación, militares de la Fuerza de Tarea Apolo procedieron a la verificación del sitio y posteriormente a la detonación controlada del artefacto explosivo. Los hechos, según los voceros del Ejército, son atribuidos a la compañía Ambrosio González del sexto frente de las FARC. Estos son los indiscriminados de estos hijos, de artefactos de los hijos improvisados en contra, digamos, de la población civil, porque es que los caminos son transitados por la población. Pero afortunadamente en estas dos situaciones hemos logrado contar con la fortuna y la voluntad de ellos que permite emplearnos a fondo y erradicar estas amenazas contra la población. En menos de siete días son dos los hechos con explosivos que afectan a la población civil, en especial a la comunidad educativa de las zonas rurales de los municipios del norte y centro del Cauca.